Y seguimos en vivo Monday Night Raw, cerrando con broche de oro en el cuadrilátero. El maestro de la 619, Rey Mysterio, enfrentado a Damian Priest del Día del Juicio, mientras sabemos que Pat Bunny está llegando, amigos. Impresionante noche ha sido, gran anuncio de Triple H sobre el futuro de la lotería y de lo que puede depararnos esa lotería cuando coronemos en un futuro cercanísimo. A un nuevo campeón muy bien pesado. Nada más pensando en posibilidades. Y ya varias superestrellas han aludido a dicho título esta noche. ¿Quién sabe lo que pueda pasar en el futuro? ¿Y quién sabe lo que pueda pasar aquí? Esta misma noche. Cuidado, Melita. Se abrió camino, se abrió camino. ¡Nadie me la esquina! Es que la velocidad de Mysterio, la experiencia de Mysterio, nunca, jamás puede ser descontada. Y este es el problema de ser tan largo como es para Damian Priest. ¡Qué moonsault precioso, papá! No importa el tamaño del árbol, si tienes una buena hacha, puede instalarlo. Y viene por el aire, buscando, buscando, empieza a hacer el impacto. ¡No, lo consigue, lo consigue! El impacto de la costa, viene por más. ¡Esta! ¡Qué imposible! Y más resortera con plancha. ¡Uno, dos! ¡No, no progresa! Clásico de Mysterio, luciéndose. ¿Cómo no? Estamos hablando de un miembro del salón de la fama de WWE. Ven la resortera, véanla. Y el mortal atrás. Antes de eso, fue precioso. ¡Mierda! Tantos años, décadas, vamos. Y que sea así de impresionante. ¡Mierda eso! Hablando de... ¡Lo tiene listo! ¡Lo tiene listo! ¿Habrá llamada o no? ¡No! ¡Llamada! ¡Se apagó la línea! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y trrr! Oye, salió de la nada Damian Priest. Claro. Conoce lo que venía para él. Y cómo se adelantó a los hechos. ¡Qué patagón! ¡Cómo lo madruga, papá! ¡Fue formidable ese impacto! ¡Formidable! Pero bueno, el combate continúa. Y si el combate continúa, todavía esperanzas. El día del juicio tuvo una dura noche. Ya vimos lo que le pasó a Finn Balor. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No tiene control! ¡No tiene control! ¡Auch! ¡Miren, miren! Con la fuerza de Damian Priest. Solo monté lo más alto. Es la cremallera. ¡Uuuh! ¡No, no lo consiguió! ¡Clipeada preciosa! Aprovechando su posición. Viene por más. ¡Portada atrás! Es agarrado a lo mero, mero cortesiente. Damian Priest con su fuerza ahí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡De frente! ¡Un rompecaras! ¡Se va a uno! ¡Y no! ¡Y trrr! ¿Viste cómo agarró a Mysterio en pleno vuelo? ¡Increíble! ¡Esto es poder que asusta de parte de David a Priest! ¡Se balanceó un poco! ¡Se balanceó! Pero al final no por el control, no por lo que importa. ¡Claro! Todos los caminos son lisos. A veces hay muchas piedras y hay que montarse sobre ellas y seguir adelante. Y fue lo que hizo Damian Priest. No encuentro la salida. No encuentro la salida. Tú puedes, tú puedes. Tú tienes arsenal. Tú puedes. ¡Oh! Pero hacia afuera. ¿Hacia afuera? ¿En serio? ¡Ah! 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 Y ahí, Damian Priest. ¡Oh! Esto tiene otro color. ¡Ah! ¡Está como que más peligroso que nunca! ¡Sí! ¡Él dijo! ¡Él dijo! ¡Él dijo! ¡Él dijo! ¡Ah! ¡Que se va a deshacer de una vez y para siempre de Rey para librar a Dominique, su... Su hermano de la vida de este señor que no lo merece como hijo. ¡No dijeron que rey mi hijo! ¡Eh, eh! ¡Que va, que va, que va, que va! ¡Cuidado con la garra! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Al sur del cielo no existe! Lo que existe es esta movida impactante. La 619 del misterio. Entra a casa la llamada ha sido escuchada en todo este coliseo. Con miles de fanáticos de todas partes del mundo aplaudiendo. ¡Y clave está en mucho más del misterio! ¡Ay, ay! ¡Dios mío! ¡Te lanzó a la cabeza! ¡Dios mío! ¡Te la pudo haber roto, Dios mío! ¡No puede ser! Y está dispuesto a perder con una descalificación tan asquerosa. A veces perdiendo es como se gana. ¡Al sur del cielo! ¡No, no, no, no! La misma movida que le conectó a Bad Bunny en la mesa de comentarios. ¡No, no, 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 no! ¡Es demasiado! Esto está de manso, hombre, piensa en lo que está sucediendo. Y yo sé que lo hace por lo malo que el rey ha tratado su hijo. Y él es un hermano de Dominique. ¡Ay, ay, ay! ¡Se subió la jatana la rey! ¿Será? ¿Será la ofición? ¡Oy! ¡No! ¡Con un palo de Kendo! ¡Hija! ¡Con un palo de Kendo! ¡Pero son amigos! ¡Mira, el tiempo está en su pic! ¡Pero son amigos! ¡Ajá! ¿Hasta dónde llega la misa? ¡Amigos! ¡Reventaron la mesa con su cuerpo! Así que Bad Bunny dijo... ¡Bueno, un momentito! ¡Yo tengo opinión en esto! ¡Enloqueó a Dominique Mysterio, el hermano de Damien! ¡Vera, papi, la va a pagar ahora! ¡Aquí no va! ¡Todo se puede dialogar! ¡Este de Boricua a Boricua! ¡Todo se puede dialogar! ¡Se puede dar! ¡Vamos a darnos un chance! ¡Una oportunidad! ¡No, Dios mío! ¡Le descendió directamente al pecho, a la espalda! ¡Pero bueno! ¡El desquite llega y llega con ganas! ¡No, no, Bad Bunny! ¡No, Bad Bunny! ¡Bad Bunny, ya! ¡Conversalo, Bad Bunny! ¡Conversalo! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Se va a repetir la historia! ¡Se va a repetir la historia! ¡Este lo va a llegar a ser un pitido de gana! ¡Directamente a la pierna! ¡Qué palazo de Kendo! ¡Le acaba de conectar Bad Bunny! ¡En control de la situación! ¡Sobre la mesa! ¡A la espalda, horrible, se la está marcando! ¡Pero Dios mío! ¡Llegó el momento del desquite! ¡Mira, hasta los comentarios de ese link le pudo conocer! ¡Este anfitrión! ¡Este anfitrión! ¡Este Backlash va a estar repartiendo palazos también allá! ¡En el Coliseo! ¡José Miguel Agregloch! ¡Hey, Damien! ¡Oye, Damien! ¡I don't know if you know! ¡No sé si sabes! ¡But! ¡Pero! ¡I'm not hosting Backlash anymore! No voy a ser el anfitrión de Backlash. No voy a ser el anfitrión de Backlash. Ahora, I'm going to Puerto Rico to kick your ass. Voy a Puerto Rico a patearte el 48. May 6. El 6 de mayo, Backlash. En mi casa, Puerto Rico. Damien Priest, Bad Bunny, en a street fight, cabrón, a ver si es verdad que tú eres hombre. En una lucha callejera. Dios mío, ¿qué acabas de hacer, Bad Bunny? Dios mío, Bad Bunny ya no va a ser el anfitrión. El anfitrión de Backlash. Una lucha callejera contra Damien Priest. Esa isla se va a caer, Dios mío. Esa isla se va a caer. ¿Qué acabas de hacer, Bad Bunny? Se formó en Puerto Rico. Y el reto directo de la boca de Bad Bunny. ¿Qué es eso? La ganancia está en la mente de Bad Bunny. ¿Esto es una broma? ¿Esto es donde estaba? No vine a tus manos. Pero ahora... ¡El despido lo llevo a Puerto Rico el 6 de mayo! ¡Ya oiga! Y cualquier WD career que piensas que tengas, me pongo tu cabeza en tus manos. Somos amigos. Somos definitivamente enemigos. Esto es personal. Este video es patrocinado por Simple Balance. Demuestra tu apoyo viendo este video hasta el final y dando un me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!